porque tiene que haber un punto de quebrantamiento en la cruz venga conmigo un versículo muy famoso y es famoso en nuestra iglesia porque estamos orando Isaías 43, 18 y 19 alguien está recibiendo algo está recibiendo algo Isaías 43, 18 y 19 no recuerda las cosas antiguas no considera las cosas de todos no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas por favor, leen voz alta en su Biblia este versículo no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas ahora leamos el versículo 19 y aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad pero a veces somos tan tercos el amor de Dios es tan intenso hacia nosotros que Él te quiere dar eso algo que es nuevo pero tú no quieres dejar ir las cosas viejas y Él te va a llevar al lugar de quebrantamiento porque a Él lo ama usted pero a veces somos tan tercos toque su cabeza usted suena, escuche ese sonido parecen cabezas de coco a veces somos tan tercos que a veces el Señor necesita aplicar más intensidad en punto de quebrantamiento pero la voluntad principal de Dios es que usted no vaya a ese punto intenso de quebrantamiento es para que solamente usted se rinda y ahí es la cruz y en ese momento todo cambia ahora presten atención a este versículo 18 y 19 entre el 18 y el 19 yo creo que necesitamos decir ¡Consumado es! ¿Estás prestando atención? porque a veces tenemos la tendencia de amar los atajos con el Señor entonces decimos ¡Oh! no nos acordé de las cosas pasadas ni traigas a la memoria de las cosas antiguas entonces significa que soy una nueva criatura y ya todo pasó estoy esperando por eso nuevo pero entre uno y el segundo versículo tenemos que decir ¡Consumado es! ¡Consumado es! ¡Usted necesita morir! en ese momento la manifestación de gloria visita tu vida y yo no estoy hablando de pecados de adulterio de prostitución no, no, no estoy hablando de pecados en nuestro estilo de vida controlando nuestras vidas el super ego que tenemos que sabemos cómo correr todo en nuestras vidas la ansiedad un mal temperamento no siendo agradecido con el Señor pensando que lo merecemos todo ¿Puede alguien decir ¡Auch! ¡I'm talking about that! Es de eso lo que yo estoy hablando egoísmo Pedro era tan egoísta que quería que Jesús se quedara con él para que todos nosotros nos vayamos al infierno imagínense que Jesucristo se decide quedar con Pedro en este momento todos nosotros podríamos estar como en un barbecue no podemos crear atajos América nosotros hemos cometido un terrible error hemos estado predicando en la última década un evangelio pero sin la cruz y hemos creado no creyentes sino monstruos llenos de orgullo y es por eso que no vemos verdadera transformación verdadero cambio verdaderos milagros porque necesitamos pasar a través de la cruz para que tú puedas ver eso nuevo amén aleluya alguien feliz esta noche dile a alguien estoy contento esta noche dile a alguien no te preocupes alégrate lo mejor está por venir hace unos años atrás un querido hermano un querido hermano de nosotros él se fue enojado de la iglesia y no quería confrontar la cruz en un aspecto en su vida y cuando usted lo veía en las redes sociales y él decía en las redes sociales yo estoy feliz Jesús está por mí todos los días mira esta bendición y mira la otra hace unas semanas atrás me encontré con él y él me dijo todo eso era una mentira no podemos hacer un atajo a la cruz este joven le decía mi vida es un desastre no estoy feliz yo estoy a punto de perder mi matrimonio estoy en deudas ¿por qué? porque él quiere prevenir la cruz y la cruz es el lugar donde el pecado va a ser derrotado y usted se puede levantar en victoria en el nombre de Jesús cuando vemos a todos ustedes amigos parientes familiares es tan hermoso ver la gran gloria de las cosas que el Señor ha permitido es tremendo ver la cantidad de gloria que el Señor tiene para cada uno de ustedes para cada uno de ustedes pero es también es preocupante que ver que algunos de ustedes todavía creen en los atajos de la cruz y usted no puede evadir eso si usted elimina la cruz usted elimina el evangelio el evangelio se trata de morir a nosotros mismos para que Jesucristo viva en nosotros con con di estábamos escuchando un adorador que presentó una tremenda explicación que tiene que ver con lo que estoy hablando él decía que cuando las damas están embarazadas y todos los que están alrededor y está a punto de dar a luz todo el mundo está feliz todo el mundo dice ven bebé ven pero él decía usted se imagina la situación del bebé él ha estado en una zona de comodidad por nueve meses comiendo gratis sin tener que pagar ni una cuenta sabiendo que la mamá lo va a alimentar de una u otra manera él no necesitaba llorar él estaba ahí con el cordón umbilical proteína y todo lo demás pero luego de nueve meses una fuerza intenta tras sacarlo al bebé y este hermano estaba explicando de una manera bien real porque en otras palabras olvídate de las cosas pasadas porque hay algo nuevo ahora y este hermano explicaba de una manera muy buena dentro está oscuro acogedor nadie te molesta él no le importa si alguien dice que él es bonito o no es bonito pero luego de nueve meses la fuerza lo empuja a lo nuevo presten atención a lo nuevo y él sale de la zona de comodidad a una nueva vida lleno de luz probablemente el padre dice tú finalmente estás aquí y la madre dice déjame verlo déjame verlo pero él está todavía con el cordón umbilical porque él no quiere dejar ir totalmente la zona de comodidad si él mantiene el cordón umbilical él puede morir él va a morir él va a morir lo que sucede es que el doctor toma unas tijeras correcto no soy mujer pero ya he estado ahí ¿y qué es lo que hace el doctor? you're so happy you want to be a father again he's smiling corta el cordón umbilical y él viene a vida y él empieza a disfrutar la nueva temporada el Señor el Señor lo está empujando a un nuevo nivel pero tú quieres el cordón umbilical de tu pecado del pasado sí quiero algo nuevo pero mis amigos me llaman a beber hay algo nuevo este chico este chico es tan lindo voy a estar con él una vez más una vez más en la cama en la cama en bed al final de todo eso es muerte pero si alguien dile a alguien en el nombre de Jesús un profeta un pastor un maestro un líder de iglesia y hogar un líder un adorador dice no, no, no voy a cortar eso ahora va a doler pero usted está seguro va a doler pero usted está con vida eterna duele pero usted va a estar en un lugar mejor va a doler pero usted tiene el poder de la promesa de la resurrección porque ese es un poder adicional el poder de la resurrección es tan intenso que cuando te visita tú haces lo opuesto de lo que tú hacías en el mundo si era por ejemplo un ratero tú eras un líder de una pandilla y robaba bancos ahora usted va a ser una persona muy honrada con honestidad usted no va a tomar ni un centavo porque el poder de la resurrección te ayuda para ir a través el punto de quebrantamiento de la cruz puede alguien decir amén puede alguien decir amén para eso pero esto no es un invento mío no estoy viniendo aquí a predicarme inventos señor libértame si yo invento algo acerca de la palabra estoy hablando acerca de la palabra de la palabra de Dios hermano manténgase adelante manténgase yendo adelante manténgase yendo adelante manténgase la cruz está ahí apóstol nevy pero necesito dinero apóstol nevy hermano usted ha sido fiel a sus diezmos y ofrendas siga siga este cordón umbilical siga en mi nación yo era un profesional pero eso no era el plan de Dios usted va a morir con su cordón umbilical Espíritu Santo ayúdame tú me vas a levantar y tú vas a ser llevado a la cruz ahí vas a ser crucificado con Jesucristo en la área que el Señor quiere matar en tu vida algunos de ustedes están asombrados y algunos dicen el Señor me quiere matar abran su Biblia en el libro Romanos capítulo 6 versículo 5 Romanos capítulo 6 versículo 5 ¿por qué el Señor me quiere matar? si yo soy un hombre bueno Él quiere cambiar tu lengua Él quiere sacar las palabras malas de tus labios mira lo que dice en Romanos capítulo 6 versículo 5 Aleluya esto es poderoso esta noche Aleluya entonces no más excusas escoja la cruz pase a través de la cruz es doloroso pero el Espíritu Santo te va a llevar en sus manos mira lo que dice aquí versículo 5 porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección presten atención tenemos que morir con Cristo todos los días usted no puede parar de hacer cosas mundanas Espíritu Santo ayúdame llévame a la cruz ahí el Espíritu Santo va a hacer la obra pero usted necesita rendirse porque a veces nosotros tomamos otro atajo y decimos el Señor no me está ayudando yo ya oré ahora es su responsabilidad de Dios no, es su responsabilidad mira lo que dice versículo 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado este es el Evangelio con el cual yo crecí con mi esposa este es el Evangelio cuando yo estaba en el mundo yo era un tomador de cerveza pero cuando yo vine a Jesús yo iba todos los días a la cruz y le decía Señor sácame de esto y el Señor me sacó esa es la simplicidad del Evangelio nada complicado podemos decir amén a esto tan simple como es es por eso que tenemos que ser pueblos que somos transformados usted no tiene que ir a ver la película Transformers 5 no, viene al Ministerio Mundial y ve muchas personas que han sido transformadas eso es el Evangelio eso es lo que trae perfume al Evangelio eso es lo que trae esperanza esta noche hay personas que están en sus luchas pero cuando ven otros hermanos que fueron victoriosos y dicen bueno yo también lo puedo hacer porque si el Señor los ayudó el Señor también me va a ayudar a mí y aquellos que ya cruzaron la cruz y empiezan a hablar por los que están a punto de pasar por la cruz ellos van a sentir esa ayuda y miren lo que dice el versículo 7 porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado yo he compartido con estos muchas veces pero lo voy a compartir nuevamente para los nuevos a mí me encanta un predicador él es un evangelista el hermano G.G. Ávila él cree en santidad y predica santidad él tiene como 90 años de edad y todavía sigue predicando santidad el Señor lo bendiga fui a una cruzada donde él iba a estar y él estaba predicando y él dijo yo siento ahora del Espíritu que hay personas que se arrepienten y pecan que se arrepienten y pecan y esta noche se quieren arrepentir él decía levanten sus manos y todas las veces le levantan él le decía tú quieres arrepentir y las personas decían y tú no puedes cambiar ellos decían no, no, no alabados al Señor levántese les decía voy ahora por ustedes ahora que usted se ha arrepentido que usted ya en este momento se aparta con el Señor para que usted no peque más es bíblico lo que le está diciendo la Biblia dice que es mejor entrar en el reino de los cielos sin un brazo o no si a usted le encanta ver otras mujeres si a usted le encanta ver otras mujeres que no es su esposa recuerden ese versículo es mejor entrar en el reino de los cielos sin ningún ojo esto es pura Biblia ¿cuántos quieren ir a la cruz? pero ahora en la cruz después de pasar la cruz hay poder usted ya no es más el mismo usted ora por las personas su sonrisa es diferente y versículo 8 y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él vamos a leerlo de nuevo vamos a leerlo de nuevo y si morimos con Cristo creemos también que viviremos con Él voy a hacerlo de nuevo voy a hacerlo de nuevo si usted muere con Cristo si usted muere con Cristo usted va a vivir con Él usted va a poder derrotar el pecado esa situación cuando usted dice oh no puedo cambiar oh el Señor no me puede cambiar le está dando ventaja al enemigo en su propia vida y el enemigo está poniendo alrededor suyo una soga no usted sí puede cambiar no por sus propias fuerzas pero por el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo ayuda yo necesito ser convencido de pecado yo necesito ser diferente si usted era lento para algunas cosas algunas decisiones en el poder del Espíritu Santo usted va a poder ser rápido es totalmente lo opuesto dile a tu vecino es totalmente lo opuesto yo voy a ser lo opuesto de mi naturaleza carnal dile a tu vecino mírame porque después del servicio va a haber más resurrección en mi vida algo que está muerto va a resucitar aleluya gracias a Jesús aleluya gracias a Jesús gracias a Jesús es por eso que nosotros no tenemos que temer usted no necesita temer porque usted puede tener errores pero si usted se rinde y le pide al Espíritu Santo Él te va a ayudar Él te va a ayudar a salir de ahí gracias a Jesús gracias a Jesús gracias a Jesús y le pide al Espíritu Santo